Directora, hoy ustedes adelantan unos proyectos en el departamento del Chocó. ¿Qué tipo de proyectos y cómo lo han ido desarrollando? La DIAN en su protocolo de voluntariado social está adelantando el proyecto en Chocó Todos Somos Pacíficos. Tenemos nuestros aliados estratégicos como son el SENA, ICBF, Aguas del Atrato, Aguas 1A, la Policía y el Ejército. Con ellos estamos desarrollando un programa de intervención a los niños del barrio Sanper, son 116 niños que estamos entrenando los días lunes, miércoles y viernes de todas las semanas a partir del mes de septiembre. Ya hemos tenido grandes avances y logros con los niños y los días martes y jueves les estamos dando capacitación en el entender que si los niños los entrenamos, pero también los capacitamos para que ellos tengan otras habilidades y tengan otros conocimientos, vamos a hacer de ellos unos niños grandes. La visibilización del proyecto lo hacemos a través de nuestra fundación EAMA, que es quien nos atiende a los niños en toda la parte deportiva. Ellos los entrenan y ellos son los que han ido avanzando con los niños en el proyecto. Lo importante es que comenzamos con 130 niños más o menos, se han retirado algunos niños, pero se retiran y vuelven. Sin embargo, tenemos una población infantil estable de 116 niños con los que queremos llegar en el mes de enero a tener una selección de niños con mayores capacidades o con mayores habilidades deportivas que podamos llevarlo a entrenamiento de alto rendimiento y que posiblemente, si el proyecto y si el apoyo de toda la gente del Chocó, de todos nuestros empresarios que han estado tan atentos y han sido tan queridos y tan colaboradores con este proyecto, seguimos adelante, podamos para el mes de junio o julio del otro año, llevarlos a unos campamentos deportivos en Estados Unidos inicialmente, donde ya tenemos el contacto a través de Edgar Moreno, nuestro bastebolista estrella de Cimarrones, quien nos ha hecho el contacto en Atlanta y en Orlando para poder tener los niños en unos campamentos deportivos y visibilizar los niños también en otros países, de tal forma que su deporte sea su empresa, a través de las clases de emprendimiento que le estamos dando con el SENA, y que esa empresa sea lo que el baluarte para que su niño o para que los niños del barrio Sanper paguen su carrera, sean no solamente deportistas, sino profesionales de altas calidades y que vuelvan otra vez al Chocó a iniciar la etapa con los niños que quedan acá. Es muy importante que nosotros podamos adelantar el proyecto y para eso necesitamos sostenimiento. ¿Qué hemos hecho? Inicialmente comenzamos a vender las manillas que ya muchas personas en el Chocó nos han colaborado, pero en este momento estamos en una etapa con mayores metas, pero también en una etapa con mayor emprendimiento por parte del equipo de trabajo con el que estamos haciendo posible este sueño. Y nosotros estamos muy empeñados en que Cimarrones, que ya recibió la invitación por parte de la directiva y para los torneos del próximo año, sea una realidad que Cimarrones asista. Por lo tanto, nosotros estamos empeñados en trabajar de la mano, porque la fundación es la que nos visibiliza nuestro proyecto, pero Cimarrones nos da la oportunidad que las ligas menores, es decir, los niños que no van a salir a hacer campamentos deportivos, entren a formar parte de las ligas menores de Cimarrones. Eso es importantísimo para el Chocó, porque vamos a tener una franja de niños que están en esa perspectiva y que Cimarrones va a estar ahí al lado de ellos para volverlos profesionales en el deporte. Entonces, el proyecto de la meta es muy ambiciosa, son casi 95, 100 millones de pesos que tenemos que conseguir entre todos los chocuanos y entre todos los colombianos y entre todos los deportistas nuestros que son glorias nacionales, pero que su cuna es el Chocó, para que, vuelvo y les cuento, para que Cimarrones sea una realidad, pero que en Chocó todos somos pacíficos, nuestras futuras glorias del mundo también sean una realidad. En este gran apoyo que nos estamos dando, hemos conseguido ayuda de muchas personas, de empresarios. El miércoles pasado hicimos nuestro primer desayuno de trabajo, invitando a empresarios e instituciones del Chocó, quienes amablemente nos acompañaron en el desayuno de trabajo, les contamos este proyecto y están muy interesados a aportar, porque el aporte les va a significar no solamente tener su marca en toda la publicidad que va para Cimarrones y Todos Somos Pacíficos, sino que con su aporte, su renta, a través de esa donación que él va a hacer a la Fundación EAM, a la ASE directamente, que es el grupo jurídicamente y legalmente constituido para Chocó todos somos pacíficos y para Cimarrones, con esa donación que van a hacer cualquier empresario o la persona que lo quiera hacer, por el valor que lo quiera hacer, va a obtener un certificado de descuento tributario que lo va a poder aplicar para los impuestos de la renta del año gradual de 2015. Entonces, realmente es muy beneficioso que la plática no se nos vaya toda para el gobierno, sino que nos quede plática parte de ese impuesto de renta, con lo que tenemos que contribuir al Estado con nuestras obligaciones tributarias, parte de ese impuesto de renta lo podamos dejar en el Chocó y visibilizar nuestros niños, que es lo más importante que tiene un pueblo, los niños.